...interesante es que no era una cuestión nacionalista ni étnica, esa definición de Anáhuac era universal y esa es la etapa en la que ahora nosotros estamos, universal, global, estamos en esta coyuntura espacial y como nos decían, nos preguntaban también, ¿qué es la toltecadio? la forma tolteca de vivir, la toltequidad, el arte para vivir, sería el equivalente a nuestra filosofía pero también nos implica una organización y una estructura que como ya nos comentó, en base a un calendario 13 numerales, 20 signos, pero también una cosmogonía de 9 módulos y 13 también elementos que nos permiten ese flujo dinámico que con el paso del tiempo se estructuró también en base a la investigación, a la experimentación y a la aplicación cultural de toda esa información en lo que sería el tonalpohuali o solquín que como hemos visto, también son conceptos relativamente jóvenes pero que en el caso del tonalpohuali se llamaba tolteca yotlacuali en el caso de los solquín se llamaba chonilquín entonces nosotros vamos a recuperar esa evidencia con toda disculpa, con todo respeto de las academias nosotros nos vamos a ir hacia las fuentes la clámina que sigue, podemos ver esa extensión en la siguiente podemos apreciar como también es Anáhuac ese significado de lo diverso y lo contrario es la diversidad en la pluralidad que es como es nuestro México, como es nuestro Anáhuac aquí pues igual dentro de este mismo salón sabemos gente de muchos estados con distintas costumbres, con distintas creencias de distintas razas, de todo, ¿no? hombres, mujeres y también chimeras, ¿no? lo que sea pero había tolerancia, había tolerancia en todo ese proceso entonces, aparte de eso, como también nos comentaba el maíz es lo que da unidad para nosotros respaldarnos, mantenernos y poder trabajar en nuestro desarrollo cultural y en nuestro desarrollo colectivo respetando la diversidad en ese sentido entonces, ya hemos visto que estas fechas del 13 de agosto pero también en 1697 con Callasal son parte de ese proceso es bueno reconocer que, y más que nada conocer porque muchos de nosotros no conocemos qué es lo que pasó en esos sucesos, ¿no? pero teniendo esa referencia, bueno esa época, ¿no? de retomarlo y salir adelante en la lámina siguiente y podremos ver esta frase que, no sé si su favor, también le produjo el plan en día nos habla, no se perderá esta guerra porque el país se unirá y renacerá en el Chilambalam siglo XVI, XVII aplica al siglo XXI ya hemos perdido muchas guerras pero nos estamos uniendo y esa es nuestra tendencia y por eso la gente marcha en las calles por eso la gente está inquieta por eso la gente se suma y comenzamos a hacer esto que estamos realizando en este espacio en la lámina siguiente podemos apreciar también con el canto de los señores, por ejemplo que también veíamos que es esa serpiente emprumada que nos dice ¿por qué es tu casa, dador de la vida? porque aquí tú reinas en Anáhuac se escucha un canto en dolor y por lo que eres se derrama ahí viene una frase interesante Anáhuac es la patria mística la nación espiritual de los toltecas del universo entonces vamos a llegar a nuestro territorio es expansión también nos decían el Navioli que lo pueden ver en la parte inferior derecha que es también parte del símbolo del canal toltecayo que es la asociación que representa nuestra bandera y compone de esas pirámides que tienen las hambres entonces en su centro tiene el caracol en la lámina siguiente podemos verla en detalle nos habla de la expansión en el Tlantipac a los cuatro rumpos hacia nuestro centro hacia nuestro interior para encontrar esa expansión es una conexión donde la intención de esto es romper el plano encontrar el flujo el movimiento la libertad en la lámina que sigue vemos que son esas raíces vemos esa esa espiral también nos habla de una inercia esa raíz es una cifra 10.000 años en todo ese proceso hay dataciones arqueológicas como el hombre de Pepechpan y otros elementos arqueológicos la ocupación aquí ha sido 20.000 30.000 años en lo que es el Valle de Anajo en otras zonas anterior con nuestros ancestros pero ahora todo este contexto del fin del mundo desde 2012 que según ya hemos visto todo este este proceso nosotros también pudimos apreciar que es importante tener esa conciencia del momento de esa hora de esa definición de que nosotros tenemos que rescatar nuestra identidad reconocer nuestra nuestra fuerza nuestra sabiduría que es nuestra herencia también pero también buscar esa integración y ese desarrollo con el mundo contemporáneo porque también por ahí les decía una frase que como un buen tolteca tenían lo que salir expandirse y traer lo mejor lo que pueda servir en un modo de vida tolteca en la lámina siguiente vamos a ver esa gran ceiba que tristemente también están en extinción porque los intereses económicos por las maderas preciosas pues valen más que la conservación ecológica pero este árbol sagrado acá atrás pues podemos ver también las representaciones de estos árboles sagrados que surgieron de una semillita esa semillita esa curiosidad esa semillita de gusto esa semilla que nos mantiene aquí y que florece en ese aspecto la que sigue podemos ver también la frase del Códice Madri Tense dice nuestro Señor retorna a su origen y nosotros nos vamos con él pues la acompañamos a donde el día que vaya pero habrá de volver volverá a padecer de nuevo vendrá a visitarnos para concluir su camino en la tierra entonces esto nos habla de este aspecto que los ciclos se cumplen y el ciclo está en ese proceso están dando las condiciones para que ese reencuentro se dé en primera distancia con nosotros mismos para eso es una labor de trabajo de soñar de estudiar y de actuar de una forma intensa en ese sentido también esta manifestación de la serpiente engrumada tiende a la evolución de la colectividad todos estamos aquí por aprender algo más por aplicar algo de esta cultura a nuestra vida diaria eso es como un sentido de evolucionar de crecer y de estar felices en ese sentido en la domina siguiente podemos ver que esos ciclos en esta fecha en este contexto que estamos en el 2012 pues esto no sucede todos los días sucedió en 255 años va a volver a suceder nos habla de ese precioso momento que es ahora ya pasó nos tocó vivirlo nos tocó percibirlo igual a muchos no nos fue posible verlo pero se manifestó lo importante es que nosotros abriéramos los ojos a verlo a percibirlo porque no nada más con los ojos se ven cosas la lámina que sigue podemos ver que después de toda esa opuntación el nahualismo o sea que es el nahualismo es igual como una orden pues no podemos salir aquí a la esquina y estar en la capilla con nahuales ni nada pero están en otro sitio que todos podemos acceder de día y de noche y esa es una labor que les encomendamos siempre procurar tener conciencia en ese sueño y ahí poder ver la otra realidad para que como decimos nadie le diga que nadie le cuente hágalo y ahí le damos a verlo entonces siento tecales para vivir como nos comentaban también pero es también esa organización donde se organizan estos símbolos e instituciones como en el caso de Anago también se dieron en el Tahuatl en Zul ya quería comentar ahí sí disculpa ahorita no puedo visitar una deuda mejor de la hay ciertos cólices hay ciertas huellas y ciertos huellas que caminan diferente caminan con dos pies dos pies o sea al avanzar en la hora de caminar derecho y otro hay unas huellas y hay ciertos platones o ciertos huellas que caminan dos pies derecho y dos pies izquierdo dos pies derecha y dos pies izquierdo no tienen mucho que ver con el modelo de la misma sí también eso vamos a ver en el curso de geometría sagrada esos patrones numéricos que se dan recordar que es el jueves de 19.30 20 horas y también a través del canal toltecal entonces para terminar con este proceso también como nos preguntaban Tula ¿qué significa? es la capital en ese sentido los toltecas no eran los que llegan en Tula en Xipocotitla eran los toltecas eran los merecidos de Quetzalcó entonces esto el códice florentino no lo dice el de Riyón ni cualquier investigador lo dice ese códice un registro que tiene un valor la que sigue podemos ver en la siguiente lámina lo que corresponde a esta cultura de Anáhuac de Aguantinsul entonces culturas hermanas que nos unen más más que nuestra latinidad nuestra hispanidad en la luna que sigue nos aprecian para concluir la tortequidad es también un estado de realización es ese estado en el que todos luchamos por ser por ser mejor a veces no erramos aceptamos pero hacemos el intento eso es lo que cuenta esa esa voluntad en este sentido también la tortequilla no es nada más es de Anáhuac no nada más es del continente americano es para el mundo y es esa propuesta de nuestros ancestros ella es humanista y también no busca imponer algo nada más así por el pan de las pistolas es lo que cuenta es la verificación que cada quien lo vea que cada quien lo sienta que cada quien lo escuche que cada quien lo pueda sentir y es práctica para desarrollar nuestra conciencia no meditando no danzando percibiendo haciendo el intento de la forma que cada uno le nace que sea espontánea para no terminar distrayéndose y no demás de esos principios como comentábamos también que el huevo el plató y esos libros tres libros más importantes de México también de Guatemala y demás que también ellos vivieron y fueron partícipes lo son aún este huevo el plató y el libro de las antiguas palabras entonces pues sí que pasó con los españoles cuando los europeos cuando llegaron nuestra filosofía nuestra forma nuestro arte de vivir fue atacado fue echado de lado pero lo vemos ahí con un gros golpe pasó a ese clandestinaje eso hace 490 mil años en la actualidad sale la luz gracias al trabajo al descarte de difusión de grupos personas amantes de las raíces de Anáhuac como ustedes están aquí como los que nos están viendo allá también eso es lo que hace despertar eso es lo que propicia que Anáhuac vuelva a renacer y es por eso que nos aclaramos que el día de hoy el renacimiento de Anáhuac 13 de agosto de 2012 se hace en manifiesto lo compartimos y lo disfrutamos y esta fecha conmemorativa a la caída va a ser el punto de partida para volver hacia la luz y vamos con todo y a disfrutar y a a instruirnos y a hacernos coleteca de experiencia propia entonces este sería el primer año de estas generaciones de Anáhuac si si en este lugar somos subentáneos pero está chido porque si con esto terminamos cuando si hay quien tiene ganas de ver como era esta Tenochtitlan sácalo en el sueño cuando la vea es algo hermoso y mágico pero veanlo porque ustedes siéntanlo porque cuando eso pasa es mágico que se me enseñan aquí ya cuando lo puedan hacer ahí está y hay eso y hay más cosas hay lo que va a haber ahí lo que ustedes quieran lo que ustedes deseen crear se lo van a encontrar es cosas de trabajarlo día y de noche así que les agradecemos mucho su presencia ¿algún comentario o pregunta? para contribuir a la difusión de nuestra cultura traemos unos libros de Náhuac y de nuestras culturas muchos minutos así igual si te puedes sacar y bueno el día de mañana iniciamos de 16 a 19 30 horas de tecnología comparada